Con qué canciones usted va a complacer a todas las personas que nos están viendo ahorita La autoridad de Gustavo Rangel, colombiano Esta es una canción que es solamente la imaginación de cómo es Costa Rica Esta canción se llama La Hermosa Costa Rica En estos versos de gran sentimiento voy a cantarle a una tierra bonita Que se ganó mi cariño y respeto, ella es la hermosa Costa Rica Que se ganó mi cariño y respeto, ella es la hermosa Costa Rica Tierra del sueño, paraíso terrenal, de gente laboriosa y buenos anfitriones Mujeres y playas que no hay en otro lugar Los turistas dicen volver en las vacaciones Por eso a cada provincia que voy Guanacaste, Cartago y Heredia Punta arena, lajuela y limón Cantan conmigo, viva mi tierra Punta arena, lajuela y limón Cantan conmigo, viva mi tierra Costa Rica Tierra tan linda Montañas, mares, playas y sol Y en Costa Rica Y en Costa Rica Y en Costa Rica me quiero quedar Por eso a cada provincia que voy Guanacaste, Cartago y Heredia Punta arena, lajuela y limón Cantan conmigo, viva mi tierra Punta arena, lajuela y limón Cantan conmigo, viva mi tierra Vamos John Sarmiento Y Zafí Cardona, la dueña de mi corazón Oye Gustavo Rangel Aquí está tu inspiración Mauricio Cubillo Con el al Me preguntaron de dónde soy Prefiero decir yo tengo dos patrias queridas Mi corazón lo confirma así Los cielos de Colombia y el de Costa Rica Una marimba y un viajero a Gordión En donde nace mi bella melodía Y un campesino alegre y cantor Siempre hay progreso con gran alegría Por eso a cada provincia que voy Guanacaste, Cartago y Heredia Punta arena, lajuela y limón Cantan conmigo, viva mi tierra Costa Rica Tierra tan linda Ponteñas, mares, playas y sol Y en Costa Rica Y en Costa Rica me quiero quedar Por eso a cada provincia que voy Guanacaste, Cartago y Heredia Punta arena, lajuela y limón Cantan conmigo, viva mi tierra Imposible olvidar sus carretas coloridas La noble San José, colonial y divertida Siempre cantaré Siempre cantaré Alegra Costa Rica Diciendo huepaje Yo soy tico pura vida Siempre cantaré Alegra Costa Rica Diciendo huepaje Yo soy tico pura vida ¡Gay Portadas! ¡Orgullo Nacional! ¡Muchas gracias!